y aquí estoy yo claro este chico malo menor porque estos dos son los chicos malos originales los los meros buenos desde los 80 80 70 ya eran chiquillos malos y 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